Hola, quiero contarles una pequeña historia. Aquí va. California está más verde con un poco de marrón. Crea energía renovable con lo que hay alrededor. Popo recolectar es súper natural. Un tesoro preciado que no tiene igual. Llegando al digestor, sacamos el poder del popo. Popo, popo, se extrae el metano. Es un beneficio que es de lo mejor. Crea energía del popo reciclable. Popo, popo, reciclable, sí. Mucho más limpia que el diésel, mucho más que el gas. Los desperdicios no hemos de desperdiciar. No hay nadie como nosotros cuando hay que transformar popo en energía natural. ¡Todos juntos! Es la energía del popo renovable. Popo, popo. Es la energía renovable, sí. Lo cantan alegres vacas y el popo. California está más verde con un poco de marrón.